Y los pueblos indígenas, nosotros somos respetuosos, ellos solicitaron que fuese suspendido el evento electoral y los capitanes de las distintas tribus de Venezuela, de la zona del municipio Gran Sabana, lo solicitaron y el CNI y el Plan República se lo hicieron. Un procedimiento normal, lo solicitaron porque hay un inconveniente que debe atenderse y debe solucionarse y debe aclararse además, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que ocurrió. Pero nosotros lamentamos muchísimo que eso haya ocurrido y pedimos que la investigación se haga lo más rápido y en menos de una o dos semanas deben estar haciendo las elecciones allá como el resto de Venezuela.